Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy vamos a hacer un viaje al siglo XVI, nos vamos a dirigir al Alcázar de Colón, al Palacio Virreinal, construido sobre los farallones de la desembocadura del río Osama, en la costa sur de la ciudad de Santo Domingo, por allá por el 1511. Para esta época, Diego Colón, hijo del navegante y cartógrafo don Cristóbal Colón, llegaba a la isla como virrey y gobernador con su esposa, doña María Álvarez de Toledo, sobrina del rey Fernando el Católico. Hoy el Alcázar de Colón es un museo donde podemos recrear la vida de aquel tiempo, ubicado en la majestuosa Plaza de España, rodeado de restaurantes y de vida nocturna en la capital de lo que es hoy la República Dominicana. La isla de Santo Domingo fue el lugar donde se instalaron las primeras ciudades españolas de todo el mundo. De este lado, por supuesto, con la llegada de Diego Colón como gobernador de las Indias en 1509 y la construcción de este palacio, se deja atrás una primera época de aventuras, de peligros, de logros, de abusos, de episodios, miedos y conquistas. Capítulos como la historia de los cuatro viajes de Colón, las intrigas de Bobadilla y Roldán hacia el navegante, que, entre otros, lo indispusieron contra los reyes católicos, la partida de estos dos y el posterior naufragio de su flota, la llegada de Nicolás de Obando y la creación de la ciudad obandina, la muerte de don Cristóbal Colón en 1506 y muchos otros. Existe mucha controversia hacia la figura de Colón y sus descendientes. Sin embargo, hay que poner estos hechos en contexto y trasladarnos a aquella época cuando se vivía un mundo de opresión y esclavitud donde no existían los derechos humanos. Cristóbal Colón fue navegante y cartógrafo desde los 12 años, cuando emprendió su aventura buscando las Indias y pretendía alcanzar Asia o la famosa península de Malacca y el Japón, de Marco Polo ya había navegado todo lo que hasta ese momento se conocía. Marco Polo y Sir John Mandeville fueron su inspiración. Mandeville fue el primero en tratar de demostrar que era posible zarpar en una travesía alrededor del mundo en una dirección y regresar por la otra. Las historias fantásticas de Mandeville y Marco Polo sobre pigmeos, caníbales, monstruos, islas míticas lo inspiraron. Las rutas de navegación y el comercio hacia Asia habían sido interrumpidos en 1553 cuando los turcos otomanos tomaron Constantinopla. Por esa razón, las riquezas del oriente se habían vuelto inaccesibles. Especies, oro, piedras preciosas eran demasiado apetecibles y fueron la razón de Colón para esta aventura. Muchos años antes, cuando Ptolomeo escribió su cosmografía, solo se conocían tres viejos continentes, los que todo el mundo sabía que existían, y Colón nunca pensó que hubiese otro entre Europa y Asia. Entre múltiples consultas cartográficas de Colón, él estudió las anotaciones de Paolo Toscanelli, que también, igual que Colón, calculó la circunferencia terrestre con millas italianas. Esto hacía que resultara con una reducción del 25% en la circunferencia terrestre, o sea, 30.000 kilómetros menos. Esta confusión provocaba que el Asia perteneciera, bueno, apareciera más bien, más cerca de lo que en realidad estaba. En la biblioteca colombina que creó el hijo de Colón, el hijo menor que se llamaba Hernando Colón, se conservan algunos libros con anotaciones manuscritas de Colón, lo que lo hace sumamente atractivo. Entre ellos, los del físico Pablo Toscanelli. Otros geógrafos griegos y árabes hicieron este cálculo correcto, o sea, exacto. Pero ya eso fue más atrás y no se habían redescubierto. Cuando Colón emprendió su primer viaje, parece que ya había estudiado la representación geográfica de la Tierra sobre una superficie esférica. Se trataba de una representación, como la vemos ahora, en un globo de 1492, y a esta se le llamó el globo de Berheim. Este reunía toda la información que se conocía hasta el momento, los tres continentes, las islas habitadas, e incluso el sipango o Japón, que Marco Polo describió sin conocerlo. Martin Berheim era un comerciante y cartógrafo alemán nacido en Bohemia, que tuvo tratos con la corte portuguesa por su matrimonio. En este viaje que haremos hoy hasta el Alcázar de Colón, nos remontaremos a aquella época en la isla de Santo Domingo, en el lugar donde se instaló el cuarto de los asentamientos que pretendía ser capital del mundo recién descubierto para los españoles. En este interín hubo además dos asentamientos importantes, dos no, hubo muchos asentamientos importantes en el interior de la isla. Por mencionar algunos, por ejemplo, la Vega Vieja, con Concepción, Santiago, y otros que serán, vamos a decir, objetos de otro programa, porque si no sería muy largo. Pero ahora nos vamos a ir a la pausa y regresamos con nuestra invitada, la licenciada Raisa Astacio, directora del Museo del Alcázar de Colón, así que volveremos de inmediato. ¡Gracias!